Bueno, muy buenos días. Pasamos a dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno hoy, el 8 de octubre. Nos acompaña hoy el consejero de la Presidencia para hablar de un asunto de la incumbencia de la consejería y, como siempre, la consejera de Sanidad. En primer lugar, la Junta aprueba subvenciones por valor de 4.800.000 euros, declarando de especial interés tres planes estratégicos con proyectos de I+.D. en nuestra comunidad. El primero de ellos, de Renovle España, por un total de 3.145.000 euros, donde se presenta como plan estratégico de I+.D. de electrificación, conectividad y vehículo autónomo en Castilla y León. El presupuesto total es de 12.500.000 y nos va a permitir, va a permitir a Renovle España consolidar 370 puestos de trabajo en actividades de I+.D., a lo que se suma el impacto que este proyecto va a tener sobre el empleo directo, dado que se van a transformar 2.000 contratos temporales en fijos y se contratarán a 150 técnicos ingenieros, creándose entre 90 y 120 empleos en la Fundación de Aluminio, así como otras 20 en nuevas líneas de mecanizado. El segundo de los tres proyectos es de Nicolás Correa, Sociedad Anónima, que es una firma líder en Europa, como ustedes saben, en referencia mundial en el ámbito de las expresadoras. Se ponen en marcha dos proyectos, los que se van a invertir 3.079.000 euros y se van a financiar, a través del ICE, 984.500 euros. El tercero, de ESA Burgos S.A., perteneciente al grupo Gestam, en el cual se prevé una inversión de 2.283.000 euros y una subvención de la Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICE, de 570.000 euros. Se estima la creación inicial de otros dos nuevos puestos de trabajo y la consolidación de otros 16 hasta el 2027 en una empresa que, como todos ustedes saben, cuenta con más de 100 plantas de producción en 22 países. La Consejería de Empleo e Industria se aprueba una subvención de 530.000 euros para financiar prácticas de titulados en la empresa Renault, 20 titulados universitarios, 40 titulados de formación profesional, que van a recibir formación práctica a través de la figura de prácticas no laborales durante diez y cuatro meses, respectivamente. La Fundación General de la Universidad de Vallauri se encarga de la gestión del programa y el seguimiento de las actuaciones en colaboración con la empresa. También la Junta destina, desde la Consejería de Empleo, 90.000 euros a la Oficina del Egresado Emprendedor para apoyar la orientación profesional y empresarial de los recién titulados. Se trata de acompañar a muchos jóvenes emprendedores de Castilla y León en su iniciativa empresarial y en el inicio de su carrera profesional. En definitiva, de ayudar a los jóvenes que finalizan sus estudios en la búsqueda de alternativas que les permitan desarrollar su proyecto de vida en nuestra comunidad, en Castilla y León, evitando así la fuga de talento como parte también de nuestra política frente al reto demográfico. También la Consejería de Empleo e Industria aprueba una subvención de 45.500 euros para mejorar la ampliabilidad del colectivo gitano en Zamora, dentro del proyecto promovido por la Fundación Secretaria de Gitano, cuyo objetivo es mejorar el acceso al mercado laboral de la población de etnia gitana, especialmente de los jóvenes. La Consejería de Sanidad informa de una inversión de más de 33 millones de euros en equipos de protección individual para profesionales sanitarios en el marco de la lucha contra el COVID. Otros ocho millones para la lucha contra el COVID-19 en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Y un asunto importante para Madrigal de las Altas Torres, que es la autorización de 2,47 millones para las obras de ampliación del Centro de Salud de Madrigal de las Altas Torres. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba 1,5 millones de euros para la restauración de 117 escombreras en las provincias de Segovia y Valladolid. También, dentro de nuestra política de sostenibilidad medioambiental, 86 escombreras, la provincia de Valladolid en 86, en Segovia 31, en la provincia de Valladolid. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural declara de utilidad pública y urgente ejecución cinco concentraciones parcelarias en Burgos, León, Palencia y Zamora, en las que se van a invertir más de 18 millones de euros. Esto va a permitir a 8.987 propietarios contar con fincas con mayor superficie de la que dispone ahora. Y las cinco actuaciones van a permitir concentrar un total de 15.082 hectáreas. Se trata de las demarcaciones de Olmos, de Pisuerga, Ganaderos, de Pisuerga y Castrillo, de Río Pisuerga, en Burgos y Valencia, del canal de Villadangos, en el canal de la Belilla de la Reina y León, de la zona regalable del canal Alto de Villares, en León, de la zona de Osornillo II, en Valencia y en Fresno, de Sallago, en Zamora. También la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades destina 137.500 euros para financiar la segunda fase del proyecto Atrapadas, que ustedes conocen, de atención y ayuda a las mujeres en contextos de prostitución y explotación sexual destinada a CLAD, a PRAM, Cáritas, Astorga, la Comunidad de Adoratrices de Burgos, la Congregación de las Oblatas y el proyecto Centro Albor, con el objetivo de prestar atención y apoyo a todas las mujeres que se encuentran en situación irregular, que no cumplen el principal requisito que genera el derecho de acceso a otras ayudas públicas. La Junta también modifica el plan de medidas frente al COVID para adecuarse a lo previsto por el Consejo Superior de Deportes en las competiciones oficiales de ámbito estatal de carácter profesional y no profesional, y aquellas que, desarrollándose en Castilla y León, estén bajo la tutela organizativa de las federaciones deportivas españolas, de tal manera que se homogeneicen las condiciones de la práctica del deporte en todos estos casos. También se produce una nueva modificación en el ámbito de la Consejería de Empleo, en el cual se eliminan las restricciones a la formación profesional subvencionada por la Consejería, dado que estaban limitadas a quince alumnos en todos los casos. Y, por último, desde la Consejería de Cultura y Turismo, se destinan 45.000 euros para actuaciones en el espacio cultural de las médulas y otros 42.000 euros para la celebración del Festival Internacional de Blues de Castilla y León, en Béjar, Salamanca. Les dejo con el consejero de Presidencia. Muy bien, gracias, vicepresidente. Quería indicarles, bueno, como saben, en julio de este año se convocaron unas subvenciones con destino a nuestras mancomunidades y otras figuras asociativas del mundo local que surgen de ese acercamiento que trata de tener la Junta de Castilla y León de modo permanente para conocer cuáles son sus principales necesidades para mejorar los servicios que prestan a sus vecinos y también para poder fomentar inversiones sostenibles que estén alineados con los objetivos de la Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible. Fueron tres las líneas de la convocatoria. La primera, la posibilidad de financiar la adquisición de nuevos camiones para la recogida de residuos sólidos urbanos. En segundo lugar, la financiación de la adquisición de nuevos vehículos para prestar otro tipo de servicios en estas mancomunidades. Y, en tercer lugar, la financiación de inversiones asociadas a inmuebles de estas mancomunidades. Con estas ayudas, con esta convocatoria, lo que tratamos era de realizar una convocatoria renovada y que, además, se adaptara a las necesidades reales que tienen las mancomunidades según lo que hemos podido escuchar de cuáles eran sus demandas. Hemos tratado de atender a estas figuras asociativas, a estas mancomunidades y lo que hemos ejecutado está hecho pensando en ayudarles en aquello que más realmente necesitan. Y, por eso, estas subvenciones suponen una mejora sustancial de esos servicios esenciales que están prestando en los municipios de modo diario en Castilla y León, tales como la recogida de residuos urbanos, el suministro de agua, entre otros. Esta renovación, además, y modernización de vehículos va a suponer un ahorro en los gastos corrientes de nuestras mancomunidades en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los servicios esenciales, de tal modo que podrán destinar esos ahorros en otras materias y gastos que sean de su interés. Hoy resolvemos dicha convocatoria de mancomunidades y entidades locales asociativas, de tal modo que vamos a alcanzar una resolución que afectará a 46 mancomunidades, que comprenden 720 municipios de Castilla y León, que alcanza a más de 425.000 personas de nuestra comunidad autónoma y con una movilización de presupuesto de más de 6 millones de euros. Así, estas ayudas van a permitir alcanzar un triple objetivo. En primer lugar, dotar de vehículos útiles y cercanos a los castellanos y leoneses a través de las mancomunidades y el resto de figuras de carácter asociativo que tienen una cercanía fundamental con nuestro territorio. En segundo lugar, continuar con nuestro ánimo de reactivación de la economía castellano y leonesa en un momento crucial para la recuperación del mundo local, también en plena crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Y, en tercer lugar, apostar por una reducción de la huella de carbono en la emisión de CO2 en la comunidad a través de la renovación de vehículos, camiones e inmuebles. Quiero recordar que todos los vehículos que se van a renovar eran de un parque muy obsoleto, en muchos casos de más de 20 millones de euros. Y, por eso, nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, gracias a la aprobación de estas ayudas que exige a las mancomunidades no solamente renovar la flota de camiones y otros vehículos, sino también el achatarramiento de los vehículos sustituidos, va a suponer una reducción de las emisiones contaminantes en nuestra comunidad autónoma, de tal modo que se alcanzará un ahorro superior a 320 toneladas de CO2 al año en Castilla y León con la incorporación de estos nuevos vehículos. Quiero recordar, asimismo y de modo adicional, que estas inversiones corresponden a esa convocatoria de subvenciones a mancomunidades y entidades locales asociativas, que se enmarcan en esa movilización de 85 millones de euros previstos en los próximos 12 meses desde la Consejería de Presidencia a través de la Dirección de Administración Local y que, además, en otra serie de actuaciones, ya ha permitido alcanzar a más de 800 ayuntamientos, cuatro diputaciones, 46 mancomunidades, englobando un total de 196 inversiones y con casi 18 millones de euros movilizados. Todo este volumen de inversiones que se está impulsando desde la Consejería se está activando a través de cinco convocatorias, la ya mencionada respecto a las ayudas a mancomunidades, el Fondo de Cooperación Local y, por supuesto, lo que será el segundo fondo extraordinario con motivo de la COVID-19. Y todas ellas, además, se están desarrollando dentro de una estrategia global y común, como es esa Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ya puso de manifiesto la cumbre extraordinaria del G20 con motivo de la crisis de la COVID-19. Por ello, Castilla y León está alineada con una recuperación económica que se haga desde la premisa de la sostenibilidad. Y, por último, y para finalizar, insistir en que seguimos de modo paralelo también trabajando en el apoyo a las entidades locales de nuestra comunidad autónoma y, por eso, estamos apoyando con casi 93 millones de euros los fondos extraordinarios para hacer frente al coronavirus. ¿Saben ese primer fondo extraordinario de COVID-19 de 10,7 millones de euros en el ámbito de los servicios sociales? Ese segundo fondo extraordinario que está dotado de 80 millones de euros, que además está acordado en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, de tal modo que hay 40 millones en servicios sociales, 20 para inversiones sostenibles y 20 para programas de fomento de empleo. Y un tercer fondo extraordinario, en el que ya se está trabajando también, para destinar a las entidades locales para los gastos extra de limpieza en centros educativos, que es una competencia de las entidades locales, pero a las cuales vamos a ayudar también en el cumplimiento de sus competencias. Un pequeño recordatorio, de los 93 millones a los que he hecho referencia, ya 20 millones de euros han sido ingresados físicamente de modo efectivo en las entidades locales y continuamos trabajando para continuar avanzando en esta cuestión. Por mi parte, nada más. Gracias. Buenos días. Bueno, llevamos 232 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial. 229 desde que decayó en nuestro país y 109 desde que se declaró el estado de alarma y 109 desde que este finalizo. Hoy yo quiero hacer un agradecimiento especial a los donantes de sangre y quiero pedirles ayuda porque tenemos un fin de semana largo y vamos a necesitar sangre. Especialmente necesitamos sangre de los grupos negativos. Por lo tanto, les pido que por favor se acerquen a nuestras instalaciones y que donen sangre. Es importante y desde luego quiero nuevamente decir lo que acabo de decir y es que muchas gracias a los que con este acto altruista están salvando vidas. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 775 PCR o test de antígenos positivos. Ahora vamos a utilizar un término nuevo que se llama PDIA, que son las pruebas diagnósticas de infección activa. ¿Por qué? Porque estamos incorporando de una manera clara y contundente los antígenos de segunda generación dado lo que pueden aportar en aquellas personas que son sintomáticas. Entonces, vamos a seguir evidentemente haciendo PCRs pero también vamos a hacer pruebas de antígenos de segunda generación. Hemos notificado 775 pedías en estas últimas 24 horas y lo que les voy a desglosar como habitualmente por provincias. Ávila ha tenido 209 casos en la última semana, 39 casos nuevos por estas pruebas de diagnóstico de infección activas. En las últimas 24 horas tiene una tendencia ávila decreciente. Burgos ha declarado 686 casos en la última semana, tiene una tendencia contenida y con 94 pruebas diagnósticas de infección activa nuevas en las últimas 24 horas. León, 1028, tendencia creciente, 104 pruebas positivas. Valencia, 417, tendencia creciente, 47 pruebas positivas. Salamanca, 680, tendencia contenida, 129 pruebas positivas. Segovia, 217, tendencia contenida, 35 pruebas positivas. Soria, 63, tendencia decreciente, 7 pruebas positivas. Valladolid, 1132, tendencia contenida, 276 pruebas positivas. Zamora, 182, tendencia decreciente, 45 pruebas positivas. A nivel nacional estamos situados la quinta comunidad en cuanto a incidencia acumulada en los últimos 14 días y en los últimos 7 días. La media nacional son 273,69 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y en Castilla y León estamos en 383,78. Tenemos una incidencia acumulada alta y el tema nos preocupa. Sí, es cierto que estamos alcanzando una zona que parece asemejarse ya a una zona de meseta, pero tenemos que seguir haciendo muchísimos esfuerzos todos juntos. Tenemos, como decía, esa tendencia a la estabilización con fluctuaciones, pero esto no nos tiene que relajar ni muchísimo menos. Tenemos que estar muy pendientes de aquellas zonas en las que empieza a haber o puede haber más casos. En la última semana hemos declarado 4.613 casos. El índice de reproducción del virus, que es otro de los elementos que tenemos en cuenta, el RT es menor a 1 en Castilla y León, se sitúa en 0.96. Están por encima de 1 a día de hoy, con los datos de hoy, Burgos, que está en 1.11, León 1.07, Valencia 1.10. En 1 las provincias de Ávila y Salamanca y por debajo de 1 Segovia 0.92, Soria 0.5, Valladolid 0.85 y Zamora 0.78. Las zonas básicas que más nos preocupan en este momento, a día de hoy, son algunas de las zonas básicas que componen capitales como en Ávila, la zona básica de Ávila suroeste, en Burgos, Gamonal Antigua y Comuneros y la zona básica de Guardo, que tiene un brote asociado a una residencia, pero que de momento no precisan medidas más restrictivas. En relación a los municipios en los que se han aplicado las medidas especiales de restricción para la protección de la salud, quiero decir que León todavía, evidentemente, no han pasado un poco más de 24 horas. Todavía es pronto para ver efectos sobre los contagios, pero sigue declarando un número importante de casos a diario. En la última semana, 402 casos. Valencia sigue teniendo una incidencia elevada. En la última semana ha declarado 255 casos. Miranda de Ebro sigue declarando casos entre ayer y antes de ayer, 66 casos. Hay que revisar su confinamiento el sábado. Evidentemente, vamos a valorar los datos de hoy y mañana, pero si se mantiene la incidencia tan elevada que sigue habiendo en Miranda, probablemente no se tengan que mantener, se tengan que seguir manteniendo estas medidas. En este momento es el municipio de Castilla y León que más incidencia acumulada tiene y quiero agradecer el gran esfuerzo que está haciendo la alcaldesa y todo su equipo para intentar contener y estoy segura que con la colaboración de todos los ciudadanos vamos a conseguir volver otra vez a disminuir esa incidencia acumulada. En Medina del Campo hay mejora de las tasas de incidencia acumulada, aunque se siguen declarando casos. 40 en los últimos tres días, 99 casos en la última semana. San Andrés de Rabanedo todavía es pronto para ver el impacto de los contagios. Siguen declarando casos. Iscar tiene una evaluación favorable y evaluaremos su mantenimiento de confinamiento o no, pero ha tenido ocho casos en los últimos tres días. Pedrajas sigue declarando casos. Tiene una incidencia todavía elevada, nueve casos en los últimos tres días. El Carpio, muy buena evolución, seguramente acabe el martes, tres casos antes de ayer y hoy uno. Soto Serrano, muy buena evolución, también seguramente si esto sigue así y no hay ninguna novedad, acabe el martes porque llevan ya una semana sin casos. Queremos señalar que en estos municipios, aunque existen una serie de obligaciones legales relacionadas con las órdenes emitidas por esta consejería en estos municipios, nosotros recomendamos a las personas que están en estos municipios confinados que extremen las precauciones y limiten los contactos sociales. Por ello, es importante evitar espacios cerrados siempre que se pueda. Por ejemplo, cuando vamos a un bar o un restaurante, siendo preferente el consumo en terraza. Limitar nuestros movimientos y reuniones sociales, especialmente visitas a casas, a lo imprescindible, intentando no juntarnos con otras personas que no sean convivientes habituales. Si vamos a tener reuniones familiares o de amigos, que sea preferentemente en espacios abiertos y respetando los límites establecidos. Y si es dentro de una casa, con mascarilla. Ventilar toda habitación o estancia que compartamos con personas fuera de nuestro ámbito familiar, amigos, compañeros de trabajo. Mantener siempre la mascarilla en contacto con personas fuera de nuestro ámbito de convivencia. La presión en nuestros centros hospitalarios se mantiene estable en planta, aunque aumenta ligeramente en nuestras unidades de críticos. A día de hoy hay 839 pacientes COVID ingresados. De ellos, 133 están en nuestras unidades de cuidados intensivos. Esto supone una ocupación en planta del 74% y en nuestras UCIs del 71% del total de camas funcionantes, estando ocupadas el 13% de la planta por COVID y el 37% por COVID en las UCIs. A día de hoy contamos con 379 brotes que vinculan a 3.189 personas. Dos tercios de estos brotes se siguen vinculando a familiares, es decir, a brotes familiares y brotes mixtos. Familiares un 35,6% y mixtos un 30,6%. En las últimas 24 horas han fallecido 16 personas. Queremos enviar nuestro pésame a los familiares. Quiero recordar una noticia que es importante y que nos debe hacer reflexionar a todos. Somos el tercer país europeo después de Reino Unido, de Francia y Reino Unido, en número de fallecidos. Es muy importante el que pongamos en marcha todas nuestras actuaciones desde la responsabilidad individual a la colectiva. En las últimas 24 horas se han dado 73 altas. Hemos realizado 37.685 pruebas de detección PCR en la última semana y el porcentaje medio de positivos es 10,7% en los últimos siete días. Ayer por la tarde tuvimos nuevamente un consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que tratamos la situación general de España. Impera una preocupación por los datos. Compartimos las experiencias que tenemos cada uno de nosotros con los nuevos test de antígenos de segunda generación. Aquí hemos hecho 2.000 test de antígenos y tienen una respuesta muy similar a las PCR. Acordamos hacer una celebración conjunta de las Consejerías de Sanidad y Cultura en un par de semanas y tratamos la creación de un grupo de expertos para que en el plazo de un mes establezcan el marco para desarrollar la evaluación de la actuación de España ante el COVID que se viene, que nosotros venimos reclamando desde hace meses. Nosotros hemos solicitado en reiteradas ocasiones que queremos esa evaluación externa e independiente y evidentemente si se hace de manera coordinada pues es mejor no hacerlo por comunidades autónomas sino hacerlo a nivel nacional. Por nuestra parte volvimos a incidir en esta en esta necesidad y mandaremos a nuestro experto para este grupo de trabajo. Se volvió a incidir en el tema de la necesidad de profesionales en la situación en la que estamos actual pero también en el de cara al futuro y sobre todo en una comunidad como la nuestra con este porcentaje de jubilaciones que va a haber en breve. Hemos solicitado un mil extraordinario y desde luego que se agilicen todos los trámites de las homologaciones a profesionales, a médicos y enfermeras extranjeros sobre todo evidentemente extracomunitarios. Se celebró después de esta reunión del Consejo Interterritorial la reunión con la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha, el Ministerio y nosotros volvimos a insistir en la necesidad de las medidas de control en el transporte interprovincial tanto en autobuses como en trenes. Como bien saben ustedes la atención a la patología COVID es importante pero para nosotros siempre ha sido muy importante la atención a la patología no COVID. Sabemos que en una situación de pandemia siempre hay un exceso de mortalidad y no solamente directamente relacionada con el COVID sino con el no COVID y por lo tanto para nosotros es una prioridad el que podamos de alguna manera homogenizar y hacer convivir tanto en atención primaria como en los hospitales la atención a la patología no COVID con la atención a la patología COVID. Por esta razón queremos normalizar no pero sobre todo homogenizar las actuaciones en los consultorios. No es lo mismo que volver a abrirlos porque no han estado nunca cerrados. Los consultorios han tenido una organización de centralizar la atención a través de la cita previa inicialmente con un filtro y un treaje de la consulta telefónica para decidir cómo se atiende esa consulta. Si se atiende telefónicamente, si se atiende de manera presencial, si atiende en el consultorio o si atiende en el domicilio. Como hemos percibido evidentemente que hay una heterogeneidad en el desarrollo y en la aplicación de las normas que hemos dado desde el inicio en relación a esta manera de organizarse, tenemos mañana una reunión con todos los gerentes de atención primaria para que unifiquemos los criterios. La gran diferencia es que ahora entre los criterios de homogenización que establecemos es que los consultorios van a centrar la atención a la patología no COVID, centrándose la atención a los procesos respiratorios y posible infección por COVID en el centro de salud. Es un paso más para la recuperación de la atención de la forma en que se venía prestando antes de comenzar la pandemia. Igual que antes, es preciso cita previa. Todas las personas que necesiten consulta con su médico o su enfermera, tanto en el nivel rural como a nivel urbano, tienen que solicitar cita previa porque esto nos va a permitir organizar dónde se hará la consulta en función de los síntomas, la gravedad o la situación del paciente, ya que sí es preciso irán a los domicilios de estos. El médico no va a ir a un consultorio si nadie ha pedido una cita previa. Esto es importantísimo porque es la única manera de poder regular y poder saber qué es lo que se va a encontrar ese profesional cuando vaya a esa cita. Queremos que se sigan atendiendo en esta normalización la patología no COVID. Entonces, desde la Consejería de Sanidad, como siempre nos ha preocupado esto, queremos homogeneizar nuestras instrucciones y que quede claro cuál es la organización que tenemos que realizar. Pero evidentemente, clave importante sigue siendo la cita previa y sigue siendo la consulta telefónica como filtro para decidir dónde y cómo se hace la consulta presencial. Como les he señalado en otras ocasiones, estamos trabajando con otras administraciones e instituciones para controlar el avance de la pandemia. Seguimos teniendo relación diaria con los ayuntamientos, sobre todo aquellos en los que vemos que hay cierto riesgo desde un punto de vista epidemiológico. Por ejemplo, esta tarde vamos a tener reunión con los ayuntamientos de Ponferrada, Aranda de Duero, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y San Andrés del Rabanido. Pero también estamos trabajando con las universidades para tomar medidas en este ámbito. El pasado martes hemos tenido una reunión, yo creo que muy interesante, con los rectores de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, Valladolid, León, Burgos y Salamanca, para valorar las medidas de actuación en el entorno universitario. No queremos que nos suceda como la Politécnica de Valencia. Es importantísima la implicación de nuestros estudiantes y quiero agradecer enormemente los magníficos vídeos y los magníficos consejos que están dando los estudiantes de las diferentes universidades a sus compañeros de clase. Es muy importante porque el problema seguramente no lo tengamos en las aulas, ni muchísimo menos, lo tenemos en lo que está alrededor de la universidad. Las fiestas en pisos, las celebraciones varias, etcétera, etcétera. Esto ahora no puede ser. Si queremos seguir adelante es importante que se tenga esto en cuenta. Y ellos mismos, yo creo que lo son, muchos de ellos lo son y son muy conscientes, que se están jugando su futuro porque lo que pase ahora va a determinar mucho su futuro. Y no me refiero solo a su futuro en cuanto a salud, sino su propio futuro, su propio futuro social y su propio futuro económico. Como ustedes saben, seguimos estando en una situación de emergencia sanitaria y debemos de seguir teniendo todas las precauciones necesarias. Como he dicho antes, dos tercios de los brotes se están produciendo en ámbito familiar y mixto. Por lo tanto, es muy importante que respetemos las denominadas burbujas sociales y burbujas domésticas. Siempre que estemos con nuestros familiares habituales, convivientes, podemos estar sin mascarilla. Pero cuando vayamos a visitar a otros familiares que no son nuestros convivientes habituales, a amigos que no son nuestros convivientes habituales, como he dicho en otras ocasiones, el cariño y la amistad no protegen del virus. Son magníficos, son estupendos, nos mantienen a todos vivos, pero no nos protegen del virus. Y por lo tanto, es importante que sigamos manteniendo en todo momento todas las medidas de precaución. Hay que recordar que la responsabilidad individual sigue siendo la clave. Mientras no tengamos otra manera de abordar los contagios, la responsabilidad individual, en la aceptación de las medidas que hay que tomar, ya sean de cuarentenas, ya sea de aislamiento o ya sea de movilidad, tenemos que respetar todos y cada uno estas medidas. Recordar algo que hemos dicho ya en muchas ocasiones. Si tenemos síntomas compatibles con COVID, tos, fiebre, diarrea, pérdida de olfato, nos quedamos en casa. Si estamos a la espera de que nos hagan una PCR por tener síntomas o ser contacto estrecho de un caso positivo, nos quedamos en casa. Si estamos a la espera de un resultado de PCR, nos quedamos en casa. Y este muy importante. Si nuestra PCR ha sido negativa, pero hemos sido contacto estrecho de un caso positivo, nos quedamos en casa. Una PCR negativa no supone que no podamos estar libres de la infección. Puede que estemos en periodo de incubación. Si el contacto ha sido estrecho. Por lo tanto, tenemos que cumplir la norma de quedarnos en casa. Las tres M's. No las olvidemos. Lavado de manos, manos, mascarilla y metro y medio. Y recordar una frase que hemos hecho circular a través de un magnífico vídeo de la doctora Lalanda. La última frase dice algo que nos recuerda. Que la vacuna contra el coronavirus somos cada uno de nosotros. Somos todos. Muchas gracias. Muy bien. Como último asunto, antes de pasar a las preguntas, comentar cómo no podía ser de otra manera lo sucedido esta mañana por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en lo que refiere a León y a Palencia. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros la valoración de esto. Y sí que pedimos, es como siempre, hemos pedido máxima confianza a la justicia en la justicia que, hasta el momento presente, pues ha ido ratificando las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León. Nuestro respeto absoluto a la independencia y siempre, como siempre hemos recordado, la justicia es una garantía para todos nosotros. Nada más. Quedamos dispuestos a sus preguntas. Sí, hola, buenos días. Yo les quería preguntar con respecto a la regulación de la guía del Deporte Federado si nos pueden explicar de alguna manera las pautas generales y si los aforos, si se aprueba el aforo para el 50% como se había indicado con anterioridad en algunos otros actos. Y luego también, en el tema de la mascarilla, los cambios que introducen a efectos prácticos, ¿qué no se puede hacer ahora que se estaba haciendo? Y si ya tienen pensado qué experto va a representar a Castilla y León en el informe de evaluación de situación. Con respecto al Deporte Federado, queda todo sometido al protocolo del Consejo Superior de Deportes, tal y como está regulado en ese protocolo. Con respecto a la mascarilla, no hay novedad ninguna más allá de que insistir en la obligación estricta de permanecer con la mascarilla, aún que se esté quitándosela solo para el acto de ingerir alimentos, nada más. Yo creo que somos conscientes de las cosas que se ven y que su uso es obligatorio también en el ejercicio físico en espacios cerrados. Y esto es para todos. Y yo creo que nada más. Bien, en relación a la experta, la persona que va a ser designada es la doctora Pérez Boillos, que es especialista en medicina preventiva, que es una experta en evaluación de calidad, es una experta en sistemas de información. Y, evidentemente, en este grupo, el grupo del Ministerio lo que va a determinar es el marco en el que esto se va a hacer. Pero también quiero recordar que los expertos del Lancet, quiero decir los expertos que publicaron las dos publicaciones en el Lancet, estamos en contacto bastante seguido y fluido con muchos de ellos y nos han dicho que van a elaborar una guía, que es una guía de indicadores, una guía para la evaluación. Y, desde luego, nosotros vamos a apoyar mucho esa guía que ellos hacen como expertos. Quería hacer una pregunta relativa al abuso de la mascarilla. ¿Sería obligatoria, entonces, ahora en los gimnasios? Sí. Sí. A ver, varias dudas con respecto a los confinamientos. Quería preguntar, ha dicho usted que el Carpio posiblemente salga el martes, que pasa con Medina del Campo. Iscari Pedrajas debería revisarse, yo creo que termina mañana también, que va a pasar con ellos. Y, sobre Palencia y León, quería saber si la sentencia, ya que falta por ratificar aquí en Castilla y León, si temen que los tribunales de Castilla y León se puedan producir en el mismo sentido que Madrid. Si quieres, empezamos por esto último. Nosotros estamos relativamente tranquilos. Saben ustedes que nosotros no es el primer confinamiento, ni la primera ciudad. Miranda ha sido ratificado recientemente con las mismas medidas, las mismas argumentaciones. Por tanto, nosotros queremos que, por la misma sala ya del TSJ, por lo tanto, esperamos razonablemente que esto nos afecte, pero nosotros no queremos manifestarnos ni mucho menos lejos de nosotros tratar de influir en la decisión de un órgano jurisdiccional. Lo que sí que decimos es que la decisión del TSJ en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no afecta por su ámbito jurisdiccional a lo que ocurre en la comunidad y que en esta comunidad se han dictado muchos confinamientos y que todos ellos han sido ratificados. Así que esperamos con tranquilidad la resolución del TSJ de Castilla y León y, naturalmente, prestaremos a lo que él dice. En relación a la pregunta de los municipios que están en estos momentos confinados, tenemos que hacer el análisis. Todavía quedan, en algún caso, algún día para tomar esa decisión y, desde luego, no lo voy a comunicar antes de hablar con los alcaldes. Es decir, la primera persona que va a tener conocimiento de cuál es la decisión va a ser, en cada uno de los municipios, sus alcaldes. La incidencia de casos, por ejemplo, en Iscar y Pedrajas, ¿qué apuesta la Junta? Porque eso es mañana ya. La apuesta de la Junta la comunicará con los alcaldes mañana. Sobre el Global Madrid, sí que hay algo que queda un poco en duda. Se estaban pidiendo unas medidas homogéneas para que todo el mundo actuase igual. Sin embargo, cada Tribunal Superior de Justicia va a tomar su propia decisión respecto a la ratificación de las medidas. Por lo tanto, estamos casi como al principio, que va a haber comunidades con ciudades que, con el criterio del Ministerio, deberían estar cerradas y en otras comunidades, con esos mismos criterios, se van a poder cerrar porque los TSJ ratifican las medidas. Entonces, ¿en qué punto estamos? ¿De qué nos ha servido todo esto? Es una buena pregunta. Bueno, hay una de las cosas que dice la sentencia de Madrid, voy a leérsela literalmente, dice, resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales con el objeto de proteger la integridad física y la salud íntimamente conectadas entre sí, resulta deficiente y necesitada de clarificación. Supongo que esto les sonará, si le hago un resumen, a una cosa que hemos repetido una y otra y otra vez, que es la necesidad de un instrumento normativo jurídico nuevo. Eso es lo que dice la sentencia del TSJ en Madrid. La ordenación de nuestro sistema jurisdiccional es el que es y esto son consecuencias esperadas de tomar decisiones de manera territorial que estamos sometidos naturalmente al ámbito de nuestra jurisdicción. Nosotros, insisto, estamos tranquilos a este respecto y siempre hemos dicho que la justicia es una garantía. Nuestras decisiones han pasado una y otra vez, tanto por los jueces ordinarios como por la sala del TSJ allá. Saben ustedes que ha cambiado también la norma para que todas estas decisiones se tomen en los tribunales superiores de justicia. Esto también ha cambiado en Madrid, por eso esta vez se manifiesta el TSJ y ante todas estas decisiones cabe recurso y el sistema jurisdiccional español tiene una manera de unificar doctrina, que es la que es, se acaba recurriendo al Supremo y eso acaba unificando la doctrina. Pero esta es la situación, no podemos hacer otra valoración. Desde el sentido común todos tenemos claro que lo mejor es tener un criterio uniforme, como nosotros dijimos desde el principio. También dijimos la necesidad de reformar este marco, porque veíamos también este peligro. Cuando dijimos estas cosas, algunos se acusaron de decirles que ustedes quieren evitar la acción de la justicia, ni mucho menos, ni mucho menos lo hemos respetado y hemos sometido a ratificación todas nuestras decisiones, pero bueno, sabíamos que esto era una posibilidad y hoy la posibilidad está aquí. No se nos puede achacar responsabilidad alguna en este asunto y nosotros lo que estamos es a la espera de lo que diga nuestro Tribunal Superior de Justicia, que es tan Tribunal Superior de Justicia como el de Madrid. ¿Y temen que esta sentencia provoque que los madrileños abandonen Madrid durante el puente y vengan a Castiglón? ¿Puede perjudicar a la evolución de la pandemia? Bueno, esto es una posibilidad no descartable, y más en estas fechas. Insisto en lo que hemos dicho estas semanas atrás, el riesgo de confinamiento yo creo que estaba descontado en gran parte por muchos habitantes de la Comunidad de Madrid que ya habían tomado sus propias decisiones a este respecto, siendo conocedores de este riesgo, pero es posible efectivamente que esto afecte durante este fin de semana largo de puente y se produzca ese movimiento. Nosotros lo que le decimos a todo el mundo es que mantenga las medidas de higiene, de seguridad, de protección, que son acordes e iguales para todos, sean ciudadanos de Madrid, de Aragón, de Rioja o de Castilla-La Mancha. Sí, pero debido a que este mecanismo intermedio no acaba de regularse, no sé si serían partidarios de la vuelta al estado de alarma, que parece que ha sido la única norma que ha permitido homogenizar un poco todos los criterios. Bueno, nosotros somos partidarios de continuar haciendo lo que estamos haciendo, que es proponiendo nuestras medidas y utilizar criterios uniformes. La manera de uniformizarlo, esto es una decisión que corresponde al Gobierno de España, que es quien ha tomado las decisiones que han traído hasta esta situación. Es el Gobierno de España el que ha decidido cambiar este marco, es el Gobierno de España el que ha propuesto el cambio normativo que elevaba las decisiones a los Tribunales Superiores de Justicia y es a él a quien corresponde valorar esa decisión. Sí, pero durante los primeros momentos de la pandemia la Junta dio ese paso de pedir el estado de alarma, entonces no sé si se va a optar por repetir aquella decisión. No, esa es una decisión que le corresponde al Gobierno de España. Nosotros estamos, insisto, tomando las medidas de contención que creemos que son necesarias desde antes del cambio normativo, porque nosotros nunca hemos esperado a que nadie nos lo dijera para asumir nuestra responsabilidad. La hemos asumido antes y después del cambio normativo. Esta comunidad no ha escurrido su responsabilidad en ningún caso y creo que hemos dado sobradas pruebas de ellas, pero hay una responsabilidad que es el Gobierno, que la debe de asumir él. Sí, con respecto a los criterios marcados por el Gobierno, precisamente, que llevaron al confinamiento de León y Palencia, no sé si en alguna otra gran ciudad, como puede ser Valladolid, que está un poco ahí al límite, se han superado esos niveles y tienen que confinar o qué previsiones hay. Bueno, yo quiero aclarar una cosa y es que León y Palencia estaría igualmente confinado con los criterios del Ministerio o sin los criterios del Ministerio. ¿Por qué? Pues porque desde el mes de julio estamos tomando decisiones en muchos municipios y se han tomado este tipo de decisiones, es decir, que el limitar la movilidad o el limitar los aforos es algo que ya veníamos haciendo en Castilla y León. Hasta ahora, Valladolid está teniendo una tendencia correcta, no podemos estar tranquilos en ninguno de los municipios, pero no está tan al borde. Sí, ¿y cuál es la tasa de incidencia de todas las capitales? Ha hablado de dos que preocupan un poco más, sobre todo ciertos barrios, como Ávila y Burgos. Si nos dice de todas las capitales, no vamos preguntando una a una. Y de Miranda de Ebro, que es una de las grandes localidades que también está confinada y que ha dicho que también tiene una situación preocupante. Y, por otro lado, en cuanto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, no sé si lo consideran un varapalo para el Gobierno central y si hacen algún tipo de llamamiento a los madrileños ante esa posibilidad de que vengan a pasar el puente para que no vengan. No, mire, nosotros sobre la valoración de la sentencia en relación al Gobierno central, le digo, nosotros siempre hemos asumido nuestras responsabilidades, nuestras responsabilidades se han cumplido y en este momento esa es una decisión que corresponde. Yo no lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir hoy, nosotros no estamos aquí para aprovechar cada error del Gobierno o de un enemigo político para darle una patada en la espinilla, no es nuestra intención. No lo hemos hecho, no lo hacemos y no lo haremos ni con el Gobierno central, ni con las comunidades, ni con los ayuntamientos. Por tanto, no vamos a hacer esa valoración. Y con respecto a la necesidad o no de hacer un llamamiento a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no, le hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos a reducir la movilidad, se lo hacemos a los ciudadanos de la comunidad, lo tenemos colgado en el mapa todos los días, todos los días, recomendamos cada día a los sitios donde hay alta incidencia no te muevas si no es necesario y lo que recomendamos a los ciudadanos de nuestra comunidad se lo recomendamos a todos, ni más ni menos. Nosotros no tratamos diferente a la gente por su territorio de origen sino por su incidencia acumulada de la enfermedad en ese territorio. No hay ningún criterio territorial, los criterios son epidemiológicos y en las zonas donde hay alta incidencia lo recomendable es que los ciudadanos no se muevan. Sí, yo quería hacer varias preguntas. Bueno, me quedan las capitales, ¿no? Ah, es verdad. Voy a hacerlo primero por provincias porque el de las capitales no lo encuentro aquí. Entonces, por provincia tenemos en Ávila tenemos 233.000 por 100.000 perdón, 233 por 100.000 habitantes, en Burgos 210, en León 152, estoy hablando provincia, 441 en Ponferrada, 152 en Palencia, no, perdón, perdón, porren todo lo que acabo de decir, 8 de octubre, es que estoy leyendo las de 1 de septiembre y decía, uy, qué bien estamos, no es cierto. Ávila 272 por 100.000 habitantes, Burgos 393 por 100.000 habitantes, León 486, Ponferrada 237, Palencia 458, Salamanca 403, Segovia 245, Soria 196, Valladolid Oeste 372, Valladolid Este 491 y Total Zamora 278 y la media nivel de Castilla y León es 376,7. Como no tengo aquí la de las capitales se lo hacemos llegar. Sí, quería hacer varias preguntas. Ha hablado de los transportes y de la preocupación que sigue habiendo con las conexiones con Madrid. Yo quería preguntarles por los autobuses interurbanos aquí en Castilla y León. Nos llegan noticias de que los autobuses entre Valladolid y Palencia siguen llegando en horas punta al 100% de ocupación. No sé si tienen previsto, si tienen constancia o previsto de tomar alguna medida al respecto. En segundo lugar, el PSOE de Palencia ha propuesto hacer test masivos para intentar hacer un cribado de la enfermedad allí. Ustedes en otras ruedas de prensa nos han mostrado muy partidarios de ese modelo. No sé qué opinan de esta propuesta. Y por último, no sé qué valoración tienen de la apertura de investigación por parte de la Fiscalía del caso de Sonia Sainz-Maza. Bueno, yo contesto estas dos últimas. Los cribados masivos es algo que se ha planteado por varios expertos en algún momento y ellos mismos consideran que esta no es la mejor medida para hacerlo y de hecho ya hemos tenido experiencias en Soto Serrano, la experiencia que hemos tenido en Pedrajas. Lo único que se consigue con esto es un 1% de la totalidad de las PCR. Es decir, que no añade mucho más. La estrategia de la búsqueda activa a través de la persona que ha tenido síntomas, buscar todos sus contactos alrededor, es la mejor estrategia que es la que estamos haciendo y es la que nos está funcionando bien. Si por lo que fuera en algún sitio, por el motivo que sea, hay un brote importante y hay sospecha de que pueda escaparse más gente, es cuando se puede hacer ese sistema de detección masiva. Pero no se consigue mucho. En Pedrajas lo hemos visto, hemos tenido de casi 600 personas que se les ha hecho la PCR, seis personas han aparecido como positivas y, sin embargo, cuando las hacemos a través de la búsqueda del sintomático y el contacto, pues encontramos muchísimos más. Por lo tanto, son dos estrategias que pueden estar en paralelo, pero una no se demuestra mejor que la otra. Y la siguiente… Sí, el caso de Sáenz Maza. Vamos a ver, es un caso que ahora ya está en manos de la justicia y en esas manos tiene que estar. Es decir, evidentemente, nosotros vamos a colaborar al 100% a todo aquello que se nos pida en cuanto a información y demás, pero de momento yo ya no tengo mucho que decir al respecto. Bien, sobre el asunto de los autobuses entre Valladolid y Palencia, comprobaremos este extremo que nos dicen no debería estar siendo así en estos días, básicamente porque la movilidad está prohibida, salvo para el trabajo, por lo tanto, es de esperar que en estos días no ocurra así. Pero lo comprobaremos. Sí teníamos conocimiento de los traslados por parte de los universitarios que saben que gestionan ellos. Estuvimos comentando este aspecto también con el rector para que hiciera una valoración de cómo estaba la situación de esos traslados que también nos preocupaba en la reunión que tuvimos el martes. Pero insisto, esto en estos momentos lo normal es que esto no sea así. Sí me gustaría, bueno, hacer una valoración sobre lo que ha comentado a propósito del PSOE de Valencia. Hombre, yo creo que estas no son las maneras de hacer las cosas. El Partido Socialista en esta comunidad supongo que tiene un portavoz de sanidad y que si tiene que hacer alguna aportación a la estrategia, lo normal es que haga una aportación a la estrategia global y que no tengamos que estar viendo una aportación a la estrategia en cada provincia porque es que el Partido Socialista de Castilla y León es ya prácticamente inexistente, es la suma de nueve partidos socialistas, uno en cada provincia, que dice cada uno una cosa, esto es una cosa seria y a mí me gustaría que si el Partido Socialista pues tiene una aportación que hacer desde su grupo de estudio de sanidad, si es que tal cosa existe, pues la haga para todos igual. Sí, otras, varias preguntas. En uno de los expedientes han aprobado una inversión urgente en varias provincias de Castilla y León, no sé por qué no entran en este reparto Segovia y Soria. Le preguntaba antes mi compañera por el deporte yo quería preguntar por las extraescolares no sé si han mantenido una reunión con el colectivo de empresas que ponen en marcha estas extraescolares y si se plantean en algún momento recuperarlas o prefieren esperar este trimestre y otra cuestión sobre los presupuestos generales de la comunidad el plazo por el estatuto concluye el próximo día 15 no va a dar tiempo no sé si están manteniendo reuniones o un poco qué previsiones tienen en este sentido bien sobre el asunto de las extraescolares se ha comentado en el consejo de gobierno y la consejería de educación ha quedado en reunirse con su grupo de trabajo para valorar la vuelta o no de las extraescolares sobre el asunto me dice que hemos aprobado no sé exactamente a qué parte del orden del día si son unas ayudas de urgencia COVID a siete capitales a siete provincias y falta Segovia y Soria no sé por qué no pues se van aprobando a lo largo ha habido acuerdos diferentes que son obras después en las UBI y se van aprobando una detrás de otra pero no es que esté nadie excluido no hay nadie excluido a este respecto y sobre el presupuesto bueno nosotros sabe que estábamos pendientes de un asunto importante que era el techo de gasto y los datos que hacen posible hacer el presupuesto ya tenemos parte de esa información se está empezando a elaborar ya se ha dado la orden de inicio de elaboración también se está mandando esta información a los grupos parlamentarios a los que como sabe hemos ofrecido la posibilidad de acuerdo y digamoslo así la elaboración del presupuesto ya está iniciada no le pondré un plazo exacto pero esperamos tenerlo en breves semanas entonces se descartaría una nueva prórroga de la actual en tanto en cuanto no esté aprobado la siguiente claro y que confían en el acuerdo con los grupos que margen ven para esa negociación confiamos en el acuerdo y sobre todo confiamos en que tenemos una mayoría suficiente en caso de no tener acuerdo para poder aprobarlo es decir presupuesto va a haber pero preferimos que haya un acuerdo ¿no? lo que no tiene mucho sentido es hacer pactos por la recuperación que fijan objetivos y luego no querer aprobar los presupuestos que hacen posible esos objetivos ¿no? eso tiene poco sentido tengo los datos por capitales si quieren se los doy a todos a ver Ávila 14 días según los criterios BOE 405,2 Burgos 303 León 547 Valencia 619 Salamanca 404 Segovia 259 Soria 159 Valladolid 446 Zamora 379 Ahora estos son los datos consolidados del Ministerio de Sanidad que suelen referirse a cinco días anteriores con lo cual hay tendencias como por ejemplo Valladolid que está teniendo una tendencia a la baja Si no hay más preguntas en la sala vamos a abrir un nuevo turno de preguntas con los cuatro informadores que nos están siguiendo hoy por videoconferencia vamos a dar paso en primer lugar a Carlos Gil de la opinión de Zamora cuando quieras Carlos No se te escucha Carlos creo que tienes cerrado el micrófono Tras intentamos recuperar esa comunicación contigo vamos a dar paso a Encarna Muñoz de Soria Noticias cuando quieras Hola buenos días mi primera pregunta va dirigida al vicepresidente IGEA en Soria son ya varios los colegios que han solicitado que se les apruebe la jornada continua como una medida provisional y excepcional mientras dure la pandemia no sé si es algo que están valorando desde la Junta y si no consideran que es un riesgo duplicar las entradas y las salidas a los centros y con ello también los contagios perdón los contagios no los contactos y para la consejera Casado respecto al coronavirus quedan todavía grandes incógnitas y una de ellas es la inmunidad me gustaría conocer si se están produciendo y también registrando los casos de recontagiados en Castilla y León y en Soria y si está programado un nuevo estudio de seroprevalencia y para cuándo muchas gracias bien sobre el asunto de la jornada continua creo que ya se manifestó públicamente la directora general de salud pública que es quien es competente en esto no existe evidencia científica que nos aclare cuál de los dos escenarios es mejor evidentemente siempre que se incrementan los contactos se incrementa el riesgo y siempre que se incrementan los contactos cuanto más descontrolados más incrementa el riesgo pero en este momento no hay una evidencia primero ni siquiera en la vuelta al colegio de un efecto multiplicador de esta vuelta al colegio lo que estamos viendo hasta el día de hoy es una incidencia en las aulas en los colegios muy comparable o incluso por debajo de la incidencia acumulada de la población normal por lo tanto no se ve ese efecto y insisto esto es una decisión que en el caso de que salud pública tuviera evidencia suficiente la tomaría no la ha tomado ninguna comunidad salvo Navarra hasta donde yo sé el resto de las comunidades tampoco ha tomado esta decisión y es la dirección general de salud pública a la que le corresponde si ella así lo cree necesario pues tomar una u otra medida pero en este momento ni hay evidencia ni se está produciendo en ninguna otra comunidad ni hay ninguna razón objetiva en este momento que nos permita tomar esta decisión que en cualquier caso es una decisión que incumpliría una ley orgánica ustedes saben que nosotros no podemos tomar esta decisión salvo por indicación de riesgo sanitario por parte de la dirección general de salud pública bueno en relación a la inmunidad de Soria nosotros estamos muy contentos con los datos de Soria no sabemos cuáles son las causas probablemente como todas las cosas será multicausal probablemente se hayan conseguido estos datos porque ya había un nivel de inmunidad previo ya al ser la provincia más contagiada en la primera oleada también puede ser por el intensísimo trabajo que se ha hecho en esa comunidad en cuanto a rastreo y trabajo de los rastreadores y de la atención primaria o también el comportamiento de los propios ciudadanos probablemente estas tres causas estén en ese margen en cuanto a los recontagiados no hay evidencias que nos digan que aquellas PCR que siguen siendo positivas es porque sea un recontagio por lo tanto hasta el momento no podemos decir que si están recontagiados sí que se ha visto en algunos casos que había personas que sin sintomatología seguía detectándose los LPCRs positivos y se cree que puede quedar parte del genoma del virus y se siga detectando por eso pero como tales no se les identifica como recontagiados en cuanto al estudio de seroprevalencia nosotros apoyamos en su momento la realización y seguimos haciéndolo y va a haber un nuevo estudio de seroprevalencia con tres oleadas y la primera va a ser ahora en la segunda quincena de octubre hay otra que creo que será en enero y me parece que la tercera está en torno a mayo-junio pero va a haber tres oleadas y son tantos que son muy importantes porque nos van a indicar si vamos caminando hacia una inmunidad de rebaño y esto sería importante y luego de cara a cuando tengamos la vacuna pues saber qué nivel de inmunidad tenemos ya en Castilla y León pues va a ser muy muy importante Vamos a intentar de nuevo la comunicación con Carlos Gil de la opinión de Zamora a ver si ahora es posible Por favor Carlos comunícanos tus preguntas a través de una línea interna porque vemos que no es posible La siguiente intervención la realiza Tamara Navarro de Tribuna de Salamanca Buenos días ¿Creen que el nuevo robot que ha llegado al hospital de Salamanca es la solución para el problema de realización de pruebas PCR que arrastramos desde hace tiempo y si habrá suficiente reactivo para él o podría ocurrir como con el que ya tenemos y por último si nos podían hacer una valoración de los 36 alumnos que han sido expulsados de la universidad por incluir la salud sanitaria Gracias ¿36 alumnos? 36 alumnos expulsados Bueno en cuanto al robot de ayer hicimos una fiesta porque estábamos todos muy contentos porque bueno fuera de bromas el nuevo robot de Abbott llegó ayer la verdad es que con este nuevo robot vamos a poder realizar 800 PCR al día en Salamanca vamos a adecuar la oferta y la demanda en cuanto a las PCR el máximo que hemos tenido es de 1500 PCR hemos llegado a hacer en Salamanca la media oscila entre 900 y 1100 y con esto la capacidad de Salamanca alcanzará las 1500 con este robot yo creo que vamos a conseguir equilibrar y situar bueno yo creo que en un nivel muy óptimo la situación de las PCR el servicio de microbiología de Salamanca ha elegido este robot porque la casa Abbott garantiza el suministro de reactivos ya que saben que el problema básico que hemos tenido no es que se estopeara el aparato sino que la casa Roche no suministraba por una rotura de esto que a nivel mundial no nos suministraba los reactivos suficientes por lo tanto tuvimos tomamos la decisión con nuestros expertos de que teníamos que diversificar para que esto no nos volviera a suceder llegará en los próximos días también un nuevo modelo automático de otra casa que servirá para completar al servicio de microbiología en el complejo asistencial de Salamanca con esta capacidad de todas estas de todos estos nuevos aparatos vamos a situar en dos mil PCRs diarias a Salamanca Continuamos ahora con Elizabeth Alba de ILEON Elizabeth cuando quieras Hola, buenos días yo quería saber si teniendo en cuenta la situación de León y San Andrés se espera que con 14 días de confinamiento sea suficiente o si se valoran medidas más restrictivas o si están tomando en París brutal y en Filaterra de terrorismo de la hostelería de cara al puente se va a permitir que los estudiantes universitarios que trabajan León y San Andrés puedan volver a su municipio en estas primeras 25 horas de confinamiento si hay opciones cuántas y por qué si hay alguien hablando a la vez que tú no se entiende bien la pregunta vamos a intentar recuperar ahora si te parece las de Carlos Gil de la opinión de Zamora y si vemos que no es posible la comunicación normal contigo hacemos lo mismo de acuerdo los expulsados de Salamanca bueno en principio la noticia que tenemos es cuando hablamos con los rectores es que iban a ser muy serios en este en este tema que no se pueden no cumplir las normas y que evidentemente ellos iban a iniciar actuaciones lo más estrictas posibles entonces cuando se detecta que alguien está incumpliendo algo que es muy importante para la salud pública y que puede generar tantísimo problema pues nosotros apoyamos las decisiones que tomen los diferentes rectores en relación a estos temas no solo las apoyamos sino que las agradecemos lo hicimos personalmente en la reunión que tuvimos el pasado martes les pedimos a todos el mismo grado de compromiso que ha demostrado el rector de Salamanca con la con la salud pública y con la salud y la integridad no solo de los universitarios sino de toda la población lo que ha hecho el rector de Salamanca es muy 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 de agradecer continuamos ahora pedimos disculpas en primer lugar a todos pero en especial a los consejeros porque entendemos que es difícil seguir una formulación de preguntas así y tampoco estaban llegando por línea interna ahora sí Carlos Gil de la opinión de Zamora quería preguntar en este caso a la consejera si la situación de Madrid no obliga a algún cambio de estrategia dado la fuerte relación que hay con la capital de España y Castilla y León y por otra parte respecto a la apertura de consultorios locales si tantos condicionantes no pueden descafeinar el resultado final que es poder atender a los ciudadanos en sus propios consultorios o dicho de otra manera cuántos consultorios están realmente abiertos en el medio rural y creo que la primera pregunta en realidad es para el vicepresidente que es el que la había respondido antes ahora ya me he liado porque creo que ¿cuál era la primera pregunta? era la relación con Madrid ah la relación con Madrid sí perdona si tendríamos que cambiar de estrategia para poder bueno yo creo yo creo que nuestra estrategia sigue siendo válida en lo esencial y que ocurra lo que ocurra en Madrid sí que tenemos que decir a nuestra población que tiene que extremar las medidas de higiene y de aislamiento si viene gente y si no viene gente si viene gente y si no viene gente las medidas en la hostelería las medidas de distancia las medidas de higiene hay que extremarlas hay que extremarlas en estos días ¿es mejor tomar medidas que frenen la movilidad en los sitios de alta incidencia? ya lo hemos dicho ya lo hemos dicho tantas veces que no creo que sea necesario repetirlo ¿cuál es nuestro criterio? lo hemos dicho y lo hemos demostrado y no cambia nuestro criterio en esta situación a ver en relación a los consultorios locales los consultorios locales no están cerrados no se cerraron nunca se tomó una decisión de manera a nivel nacional esto no está sucediendo solo en Castilla y León la decisión que se tomó es que dada la alta contagiosidad del coronavirus de alguna manera se centralizara la atención en determinados puntos se hiciera consulta telefónica para que la consulta telefónica permitiera el triaje del tipo de paciente que se iba a atender y que evidentemente esto permitía poderlo ordenar hemos visto que hay heterogeneidad en la aplicación de estas normas y lo que queremos es que haya homogeneidad por lo tanto tiene que haber cita previa la cita previa es ineludible es algo que hay que hacer nadie imagina a un cardiólogo yendo pueblo por pueblo para ver si alguien tiene palpitaciones esto no puede ser y con los médicos de familia también si queremos tener una medicina digna tenemos que hacer que el profesional responda cuando se le necesita y evidentemente si cualquiera necesita algo no relacionado con el COVID llama a su centro pide cita y el profesional hablará con él e irá al consultorio a verle a ese consultorio que no se ha cerrado nunca entonces esto que estamos diciendo queremos que se haga en todos los sitios de manera igual pero no tenemos que olvidar algo que es fundamental estamos en epidemia tenemos una epidemia tener en una sala de espera a 20 personas y una de ellas que pudiera estar infectada eso supone un drama auténtico y tenemos que ser conscientes de las cosas que decimos cuando las decimos entonces es muy importante que sigamos protegiendo por una parte a los profesionales a mí no se me olvida que hay tres fallecidos médicos de familia en esta comunidad autónoma tenemos que proteger a los profesionales tenemos que proteger a las personas y proteger a las personas es establecer cauces y organización para protegerles lo más posible evidentemente si no hay atención suficiente porque se hace una demanda y no se responde a ella eso lo queremos saber para intervenir también pero lo que vamos lo que queremos hacer es que se apliquen estas medidas y se hacen por protección de la salud de las personas y por protección de la salud de los profesionales pues vamos a recuperar ya por último las preguntas realizadas por Elizabeth Alba de Ileón en primer lugar si 14 días son suficientes para confinamiento en León y San Andrés con la incidencia actual si se contemplan otras medidas más restrictivas como París Bruselas o Inglaterra de cerrar hostelería y bares también si los estudiantes y trabajadores podrán salir durante el puente a sus primeras residencias de León y San Andrés y finalmente cuántas sanciones se han producido y por qué causas en León y San Andrés en estas primeras 24 horas de confinamiento ¿Están todas recibidas o repito alguna? A ver vamos por partes la de San Andrés si son suficientes 14 días no lo sabemos se establece 14 días porque es la premisa establecida por la Organización Mundial de la Salud que es el tiempo de contagio entonces por eso se establece en 14 días si en esos 14 días hay una mejoría absoluta de las tasas epidemiológicas pues evidentemente se puede relajar las medidas lo que sí que estamos viendo es que a más grandes una población más difícil es conseguir que en 14 días se llegue a una situación de seguridad pero por eso se analiza todos y cada uno de los días cuál es la situación epidemiológica la siguiente por favor la siguiente la siguiente era si se contemplan otras medidas más restrictivas como está ocurriendo en París en Bruselas o en Reino Unido de cerrar hostelería y bares se contempla evidentemente se analiza cuáles son las medidas que más impacto tienen por eso es muy importante lo que nos dicen los expertos en relación a estos temas y ahora mismo nosotros no tenemos una decisión tomada a este respecto pero estamos muy cerca analizando lo que se dice en el Consejo de Europa lo que dicen los ministros de Sanidad y de momento es algo que se ha comentado en el Consejo Interterritorial pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto La tercera pregunta era si los estudiantes y trabajadores van a poder salir durante el puente a sus primeras residencias desde León o San Andrés En principio todas las movilizaciones al domicilio yo creo que sí que están permitidas cuando es a tu domicilio Sí pero recomendamos lo que hemos dicho siempre Lo que recomendamos es que no se muevan Es que no se muevan y si se van a mover y van a estar con personas que no han sido sus convivientes habituales en los últimos días pues que utilizan medidas de seguridad incluso en sus domicilios Y en estas primeras 24 horas de confinamiento si se habían producido sanciones No puedo decirles porque esto lo recoge la delegación y no creo ni que estén recogidas todas en este momento pero les pasaremos ese dato De acuerdo pues muchas gracias a todos se acaba aquí la rueda de prensa Gracias 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 Gracias